Rolls-Royce. Todos conocemos esta prestigiosa marca por sus exuberantes autos, pero ¿te has preguntado por qué esta empresa se volvió tan exitosa? Acompáñanos en este video, donde te mostraremos todo el recorrido de Rolls-Royce, antes de volverse una marca reconocida a nivel mundial. Los vehículos de Rolls-Royce cumplen con los estándares de rareza y al mismo tiempo de lujo. La empresa tiene su sede principal en Woodwood, Inglaterra, y cuenta con poco más de 120 concesionarios en 50 países y aproximadamente 50.000 empleados. La empresa tiene unos ingresos estimados de 2.1 billones de dólares y con competidores como Bentley, Bugatti, Mercedes-Benz y Audi, tiene que esforzarse en crear vehículos modernos y lujosos para mantener su corona. Los mercados más importantes para Rolls-Royce son Estados Unidos, Inglaterra y China. Los inicios de Rolls-Royce. Todo empezó debido a que el empresario Henry Royce estaba disgustado por la calidad de los autos de la época. Royce estaba seguro de que podía crear uno de mejor calidad que superara a los modelos existentes, ya que consideraba que estos presentaban muchas fallas y repararlos era muy costoso en aquella época. En 1884 fundó su negocio de mecánica y electricidad de automóviles y 20 años más tarde creó su primer auto, el cual estaba fabricado con materiales de primera calidad, un vehículo muy superior a los existentes en el mercado y al cual obviamente nombró Royce. El coche fue sometido a rigurosas pruebas de calidad y apenas presentó desgaste. Además, el precio por sustituir las piezas desgastadas era muy inferior al resto. Este auto fue vendido a Henry Edmonds, quien había quedado sorprendido por el notable rendimiento del auto. Edmonds le mostró su coche a Charles Stewart Rolls, dueño de un concesionario en Londres, quien también quedó fascinado y le realizó una propuesta a Royce. Él tomaría los autos fabricados y los vendería en su concesionario. De esta manera, el 4 de mayo de 1904, en el Midland Hotel, iniciaba una asociación, donde Royce creaba los coches y Rolls los vendía. Los primeros coches fueron un éxito, al punto donde todos querían tener uno. Pero a pesar de la alta demanda por estos coches, Royce y Rolls estaban comprometidos con sus ideales. Dichos ideales eran fabricar coches de calidad. Es por esto que en su taller apenas fabricaban 4 coches por semana, a pesar de que la demanda era mucho más alta. Con el pasar de los años, Rolls y Royce abrirían nuevas fábricas en otros países para poder satisfacer la demanda. Fue así como en 1921 abrirían su fábrica en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, donde se fabricaron 1.001 Springfield Ghosts hasta su cierre en 1931. Los chasis que quedaron sin utilizar en esta fábrica servirían como base para los primeros vehículos militares usados en la guerra. Los autos Rolls Royce se supieron adaptar a las necesidades de la época y evolucionaron conforme la tecnología avanzaba. Crearon un coche más grande, debido a que las personas adineradas necesitaban llevar a su familia o a sus trabajadores. Esto hizo que el valor del auto aumentara considerablemente. En su momento, Royce llegó a fabricar coches totalmente adaptados para la guerra, lo cual marcó una ventaja importante en el campo de batalla y un nuevo mercado para la empresa. ¿Por qué son tan costosos? Sin lugar a dudas son autos muy elegantes. ¿Pero por qué son tan costosos? La respuesta a esta pregunta está en su fabricación. Estos vehículos son fabricados prácticamente de manera artesanal. Ninguna parte del coche es creada usando robots, lo que hace que cada auto tenga siempre un sello único, que solo se puede lograr con verdaderos profesionales. El coche es pintado por solo una persona, quien además se encarga de agregar detalles artísticos. La madera y pieles son escogidas bajo altos estándares de calidad. Una de cada 500 pieles es aceptada, debido a que estas tienen que estar en perfectas condiciones. Debido a todas estas características, su fabricación requiere de mayor tiempo en relación a otras marcas. Por poner un ejemplo, mientras que un Toyota requiere de 30 horas para su construcción, un Rolls Royce requiere de 6 meses. La atención a los pequeños detalles es lo que ha dado a Rolls Royce su reputación por más de 100 años. Una de las principales características de estos coches es su escultura característica, el espíritu del éxtasis, la cual ha sido fabricado siempre por la misma persona. Esta estatuilla está valorada en más de mil dólares. Representa lo que es un hombre exitoso, y no podría ser de otra manera, dado su valor. Los coches de esta marca no tienen un precio fijo. Cada uno de ellos lleva el sello único de su dueño. Sin embargo, podemos promediar que los coches de esta marca pueden llegar a costar entre 200.000 y 600.000 dólares. Incluso podemos encontrar modelos más caros. Motores para avionetas Rolls además de su pasión por los autos, también era un verdadero fanático de todo lo que tenía que ver con aeronaves. Mientras que Royce no compartía ese aprecio, ya que pensaba que las avionetas eran muy peligrosas. A pesar de esto, Rolls decidió iniciar su proyecto solo, el cual consistía en impulsar todo lo que tuviese que ver con aviones, principalmente sus motores. Al día de hoy, Rolls-Royce sigue fabricando grandes turbinas para aviones debido a los altos estándares de calidad que se usan para crear los motores de esta marca. La caída No todo fue color de rosa. El 12 de julio de 1910, a los 32 años, Rolls falleció debido a un accidente aéreo en Gengis Beauty Airfield. Esto trajo consecuencias graves para la empresa, ya que Rolls era uno de los principales promotores de ventas. Debido a esto, su número de ingresos bajó drásticamente. Sin embargo, Royce siguió trabajando con el máximo esfuerzo para que la empresa no quebrara. Al día de hoy, Rolls-Royce puede decir que no ha bajado la calidad de sus coches y se han adaptado a las necesidades del hombre moderno. También siguen fabricando todos sus modelos de manera artesanal, promediando 5 vehículos al día. Estos coches son un sinónimo de elegancia, un producto casi inmejorable, y no ha habido una persona que diga que se compró un Rolls-Royce y haya quedado inconforme. Pero si todavía tienes dudas de la calidad, deberías saber que el 60% de los autos creados por Rolls-Royce aún siguen funcionando. Increíble, ¿verdad? ¿Qué enseñanza nos deja Rolls-Royce? Veamos entonces cuáles son las lecciones principales que podemos obtener de esta inspiradora historia. La calidad vale más que la cantidad. Fabricaban pocos autos y lograron hacer mucha más fortuna que otras empresas que fabricaban autos en masa. Mantén tus ideales. A pesar de que la demanda era muy alta, siempre se negaron a fabricar autos usando robots, lo cual hubiese aumentado la cantidad de autos que fabricaban, pero bajaría la calidad de fabricación. Si tienes una meta, esfuérzate al máximo. Rolls no era una persona adinerada. Él tuvo que trabajar siempre por sus objetivos. Se esforzaba al máximo, en cada auto que creaba. Esto hizo que cada coche que se vendiera tuviese una calidad insuperable. Aprende a superar las adversidades. La marca tuvo que superar muchos obstáculos, pasando por la Primera Guerra Mundial, la poca mano de obra capacitada para la época y el fallecimiento de su socio Rolls. A pesar de todo esto, la empresa seguía fabricando coches sin importar las circunstancias y, sobre todo, sin dejar de lado la calidad. Y de esta manera, llegamos al final de este video. Si el video te ha gustado, dale me gusta, suscríbete al canal y dale clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!